¡Hey! ¿Qué tal a todos? Estamos acá en un nuevo episodio de Crash Bandicoot 1 en el canal de Rodri XIV. Esta vez seguimos en esta segunda isla después de haber pasado la primera, que fue como un tutorial que después se fue complicando un poco, pero ahora sí, vamos a ponernos un poco más serios. Acercándonos hasta Neocortex, el enemigo final. El juego, el sim, me lo puedo pasar en unos dos días, tres, si me pongo a jugar todo el día. Porque es muy fácil para no superar una ronda de boderificación. El reloj este no lo tengo que agarrar. Es que antes me había puesto a grabar, pero se cortó la luz y entonces se perdió todo el progreso. Por suerte no perdí la vida porque había perdido unas cuantas. Entonces es eso, quedé con un poquito de mala onda porque se me cortó la luz, no pude guardar la partida que había quedado grabada. Va, estaba grabando, pero no pude guardarla. Eso me dejó un poquito tocado. Pero eso no me quita ganas de seguir intentándolo. Mono de los GT. Checkpoint. ¡Vamos! ¿Cómo vive estas plantas? Estas plantas, las que te comen vivo. Son los peores enemigos del juego. Son muy molestos. Tipo. Vos estás apurado y te sale algo mal y esta mierda te come. Vamos para acá. ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡La puta que te parió! Encima perdí la máscara. Bueno. Buena vida. ¡Vamos! Perfecto. 48 cajas. No llego de esa cantidad ni en pedo. ¡Sí! El bonus. Vamos a hacer el bonus. ¡Vamos allá! Esto es lo único que me puede levantar la horna. Se ve que puedes ganar unas cuantas vidas. Me voy a romper todas las cajas porque me acabo de soltar de una puta caja. Pero bueno. ¡Algo salgo! Ahora sí voy a intentar hacerlo todo. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Va allá acá fue. Me echo pavuelos. Yo sólo quiero vidas. Dos Tres Cuatro Cinco Bien Dos vidas más Cuarenta y siete vidas Tengo ahora Otra más Cuarenta y ocho Hijo de puta Oh Fuck A ver vamos a esperar Al momento Indicado Para esto va a ser un poquito Tepito 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 Si Tepito Tepito Bueno no está tan mal Pude haberlo hecho mejor Pero ya fue Vamos Un jefe Este es el peor jefe de todos Este lo odio porque es el más difícil Se trata mucho de Calcularlo Cómo Calcular cómo lo vas a Cómo vas a explotar la dinamita que tiene En pocas palabras En este jefe se tiene que calcular Hijo de puta Hijo de puta Dale Bien Este es el peor jefe de todos Dale 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 No Casi No Mira que hijo de puta Si Si por fin Por fin le gana a este hijo de puta Con 38 Con 38 vidas Perdí todas las vidas Ay Cómo me cago en este personaje del orto Cómo lo odio Increíble Seguimos por acá Vamos a jugar con De los city Rompe todas las cajas Casi morí Para obtener una gema Especial No Este nivel Lo odio Odio a estos buchitos Hijo de puta Tengo que recuperar todas las 50 vidas Que tengo Bueno No eran 50 Casi Bueno Creo que sí eran 50 Pero Pónelo Como decía La voz del orto Nunca me hubiera llegué A ver otra cosa que no sale Que si era bocita de mierda Chezón Llego la vida No Casi me empujaron La puta Que te parió Como parecía Era este Para un bonus O si Le vas a coger La puta Mira este Hijo de Ah claro Acá tenía que Se toca Obtener La vida Esto Lo odio Ah Esa Vamos Jeje Hijos de puta Lo voy a conseguir Voy a conseguir Pasarme a este juego Voy a seguir Después con el 2 Después con el 3 Después con el Y acá No el 4 Así que Mira como La cagué Ay Dios Que me pone esto No Esa tiene precisión Acá Precisión Y ahí No voy a llegar Acá Pero en las cajas No puedo pasar Voy a pasar Para acá Se puede seguir No Mira este hijo de puta Como Dios Estos lagartos Estos murciélagos También Seguen a todos Puta Puta Dale Bien Oh Saqué volando algo Vamos Concha Vos morite Ahí Morite Eh No tengo Ahí Vamos 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 Ya tengo Que me cerro desde acá La caja misteriosa Perfecto Acá pierdo Acá pierdo Vale Sí 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 Perfecto 208 A la mierda A ver Fuck No No Ahí Ah Joder Tengo que terminar Este nivel Rápido Vamos 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 Ah Bueno La concha Es su puta madre Y vos que miras Gil Por fin Por fin Cuántas cajas me voy Tres cajas me olvidé No Uy 33 cajas me olvidé Mierda Bueno 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 hasta acá vamos a dejar el capítulo de Espero que se ayude todo Si es así no olviden dejar su like Compartir para que no me guste Siete de esto Suscríbete si eres nuevo Bueno Bueno Sin nada más que decir Me despido Adiós Me del Me del Me del